hola mili moris cómo están está hablando santa azúcar pues en este momento me encuentro en un museo y quiero presentarle algo y ese museo se encuentra aquí en la suiza esto está en lucern así que quiero presentarle algo para que vean cómo es el museo aquí en la suiza así que acompáñenme y estaré presentando más suscríbete a mi canal dale me gusta y seguiremos presentándole más contenido para que vean cómo es el museo aquí en la suiza un beso su azúcar santa nos vemos ahora bueno pues presentamos aquí de aquí seguimos mil limones esta es la entrada donde tú compras el tiki todo pues así como ustedes pueden estar viendo todo se ve tan real y tan natural hasta el avión todo que todo eso lo vamos a ver ahora miren ahora está en la entrada así como ustedes van viendo ya estoy afuera miren o sea estoy presentando de la parte afuera donde venden como el heladito la cosita para cuando los niños vengan y las demás personas si quieren comprar algunas cosas que vamos a ver en lo que están disfrutando pues estoy aquí mostrándome así para que me vean cómo es que estoy cómo fue que viene claro eso lo primero tienen que ver a su azúcar y aquí como pueden ver pues le estoy dejando un poquito de ruido miren el avión cómo era el avión de suiza eso era antes miren la bandera que no tiene ahí estoy presentando todo se ve todo tan real realmente son reales porque serán las las cosas antiguas lo que se usaban antes y así está lloviendo tienen esta para agua aquí para cuando está lloviendo pues la persona no coge y claro antes de irte tiene que dejarlo bueno pues aquí les seguimos presentando más de lo pequeño miren el avión hay que tiene la bandera como les decía y aquí eso que ustedes están viendo todo todo eso era antiguo eso que todo lo que es ahora como de cada cosa que le voy a estar presentando ahora pues ahora tienen son modernos y otras otras formas otra forma y totalmente como por ejemplo así era que vestían en el tiempo antiguo en el tiempo de antes unos cuantos años atrás pues así también eran los helicópteros los aviones y así como estos pequeños estos avioncitos pues también que ahora este otra forma y se asistió saben que en todos los países pues hace años atrás puede todo era diferente y siempre todos los años pues viene con algo nuevo y se van inventando nuestro modelo moderno nuestro modelo por ejemplo este era el asiento donde se sentaban la persona que los pilotos y la persona los pasajeros por ejemplo la cuchara antigua están viendo aquí la maleta antigua como era que la usaban los trajes antiguos que eran luego por ejemplo los pilotos pues aquí como lo están viendo también me estoy mostrando aquí esto esto como esto de avioncito así como también de huevo pues también es ser un antiguo que ahora es otro modelo y realmente es algo tan interesante porque al tú miran tantas cosas que tú no tú dices guau de ser algo que se usaba tanto año quizá en los años míos en los años que yo no estaba ni nacida en los años tuyos que me está viendo pero primero que te voy a decir que te suscribo a mi canal que le dé me gusta y dime si te gusta este contenido este blog que le estoy mostrando parte de aquí de la suiza para que vean cómo es el museo estamos en el museo de y este juego que están viendo estamos en el estado en lucerna de autorización suiza en lucerna que queda este museo también aquí como pueden ver este otro lugar donde estaban como eso juego de avioncito y este avión este helicóptero que pueden ver también estamos en esta área en cada área pues hay otra otra área diferente de estaba diferentes cosas pues que tú quieres ver de las cosas antiguas aquí en los cernos suiza ya ustedes saben también estamos presentándole aquí y también lo tiene claro esto pequeñito helicóptero avioncito todo eso es como una muestra la persona como se vestían miren eso en el tiempo de antes como también pueden ver aquí si se dan cuenta todas estas eran como los chip o sea la chifar donde la persona hacían su deporte en la montaña eran así también que lo tenían eso que vieron anterior y aquí continuamos también con los pequeñitos avioncito los pequeñitos helicóptero el pequeñito todas esas cosas estamos como en esta área ni limones y aquí también pues era cada esta de está aquí está presentando todo esto era del tiempo antiguo hace unos pan de año anterior y quise también dejarle a cada uno de ustedes un poco como el ruido de cuando la persona estaban hablando para que lo escucharan también esto que están viendo acá pues que será también el tiempo antiguo que ahora tiene otro modelo como pueden ver esta que está aquí y las personas vienen a disfrutar también ante esto era algo que donde la persona venían o sea como era el tiempo de antes como se usaba y cuando hacían como qué tipo de trabajo que con que cada tipo de de cualquier cosa que tenga que ver con este equipo con esta máquina que ven aquí puede ser en el tiempo de antes pues ahora hay otro tipo de modelidad moderno y vamos a decirle o sea que es todo tan real que tú lo ve que si tú no llegaste a ver en el tiempo de antes porque quizá no estaba nacido en ese tiempo pues ahora te lo está presentando santa tu azúcar pero suscríbete a mi canal y dale me gusta comparte mi vídeo es un poquito larguito este blog pero por eso le voy a poner y así se llama blog para que ustedes se entretengan tomándose un café mirando y disfrutando de cada cosa que le estoy mostrando de este museo que es muy grande y realmente me costó grabar pero realmente yo lo estoy haciendo con mucho amor y cariño para cada uno de ustedes yo ya tengo que mostrarle esto de cómo era cada cosa del tiempo de antes que realmente me parece sumamente interesante bien pues realmente así mismo era mis limones como era que esta figura que ustedes vieron ahí era muy importante aquí era por eso la tienen aquí también la ven quien le está en la televisión esa era esa misma esta estatua entonces también aquí como pueden ver eso pues esto era algo del tiempo antiguo todo lo que estoy presentando son cosas de aquí de la suiza lucerna estaba en lucerna suizelante entonces también eso era algo muy importante o sea serán las cosas antiguas de que usaban y todas las cosas antiguas que usaban pues aquí en la suiza quizá en tu país en el país que tú está lo usaban también pero le estoy diciendo de aquí si en tu país también lo usaban tú me lo puedes y si era de ese tiempo si tú lo ha visto pero le estoy presentando las cosas que dirías que iban escribiendo todos y por eso le iba presentando como así la cámara porque era bien bien largo y con discúlpenme mis limones cuando vean como que sistema se está moviendo mucho porque recuerden que tiene un lugar que es sumamente bien amplio donde también le tuve que dejar para que vayan escuchando un poco el ruido mientras también cuando vayan escuchando mi voz mientras voy hablando pero realmente es sumamente interesante había mucha persona estaban conversando estaban conversando es sumamente 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 interesante la del avión había muchas personas disfrutando de la miran de mi te viniendo de a disfrutar de la antigüedad de la situación de cada instrumento de cada cosa que aquí hacía que vestían antes como pueden ver a esa era el área como donde salían cuando iban sabe cuando tú iban a montarte en el avión que esto el pasillo todo eso es todo tan real porque ellos vinieron pusieron todo aquí dime si tú a ver si tú ha visto un museo así como éste la verdad que yo quedé encantada que yo dije bueno esto en otro país yo no sé qué pasaría de todas estas cosas que son tan real me imagino que no existiera más ahí la verdad yo reí bastante a mirar tanto porque se ven tanto tan real todo esto auto que ustedes ven aquí son austo que son del año ya ustedes han estado la tuyo del año 1986 del año 1926 del año 2002 del año 2004 del año 2000 del año 1990 del año 1988 89 del año 1900 en fin todos los autos todo de cada de cada año pues aquí están los autos de cada esos años que ya le mencioné y de mucho más entonces lo van presentando aquí y así ya están todos los autos antiguos ya estamos en la parte de los autos como pueden ver este son autos también que eran del tiempo de antes que también la persona pues ahí atrás se monta y gritan porque esta es todo gritan tú tienes que ir como tentando con la mano la verdad me encantó bastante tú sonríe tú te sientes divertido porque el lugar de verdad es algo que aparte de que te es imposible detuvirte a pesar de que estaba lloviendo desde que salí de casa estaba lloviendo porque todo esto había estado lloviendo aquí en la suiza el tiempo estaba así pero como estaba parte dentro tú caminas solo un poco afuera pues no tiene que tanto sea no te va a mojar y realmente es algo sumamente interesante porque tú disfruta y aquí pues como ustedes ven pues aquí no encontramos en los autos de deportivo que son los autos que se usaban antes y también ahí van diciendo la fecha también de qué tiempo era de qué época eran y así realmente es algo sumamente interesante le decía que salí desde temprano y estaba y ha estado lloviendo bastante aquí aún todavía pero realmente cuando como tuve tantas cosas y siempre va caminando en diferente apartamento pues tú no te aburre ni te sientes cansada realmente ha valido la pena de venir y disfrutar de este museo y aquí como pueden ver estos autos que eran para el tiempo en el tiempo de antes que eran lo que se usaban y ahora pues hay otro modelo y realmente igualmente que otro otro auto y esta miralla pues que esa miralla la usaban eran menos como para autos se la regalaban esto de la post que también ahora es otro tipo de motor cuando vienen a casa que llevan las la post y así está motor que ven aquí que son un motor también de deporte o moto con yo la moto con yo sabemos que es otro pero solamente para bromear con ustedes con mi limón pero realmente si esta moto que ven pues era la moto tean hace unos años atrás actualmente que esta bicicleta que ven aquí pues también esa era la bicicleta de deportiva también que eran de unos años atrás pues ahora hay otro tipo de bicicleta que la gente usan también estos motor también tras la clase de motor que son motos de deportiva son motos deportiva por supuesto pues también ahora hay otro modelo y así realmente es sumamente interesante todos estos esta moto que ustedes ven aquí en este museo en suiza en lucerna pues esto es real los autos también están bueno está en buena condición pero lo tienen de modelo para que cada uno de nosotros realmente que estos autos pues para que cada persona que vengan a disfrutar y a mirar y a adelantarse del altar con mirando esta hermosura en este museo de los años anterior pues que disfruten de cada tiempo de esta época o en esa época nueva y realmente es algo sumamente interesante dime si te ha gustado suscríbete en mi canal comparte mi vídeo dale me gusta darle me gusta puede comentar antes y quitar si te gusta espero que cuando vea y disfrute este vídeo no importa el tiempo que sea pues que te acuerde y diga bueno santa la azúcar si mostró algo cosa importante que quizá yo no lo había visto pues estoy viendo de cómo se usaba cada cosa de en ese tiempo aquí en la suiza y bueno ya me imagino que ustedes saben ya lo que es por la televisión así y se dan cuenta de que ahora hay otra modernidad en todos los países pues siempre va saliendo un modelo todos los años y así entonces en este año pues hay otro modelo de cada cosa de esto que yo estoy presentando en este año 2021 y ya en cada año de eso pues era cosa diferente y dime si te ha gustado espero que te haya gustado porque lo ha hecho con amor y cariño este blog para ustedes suscríbete a mi canal pues no encontramos en este lugar ni limones y esto es aquí en el área de donde están esta otra moto que son motor de deportiva eran del tiempo de antes hace unos años atrás pues ahora hay otro modelo vamos a seguir presentándole otra vez más esta moto pequeña siempre los requisitos a pequeñita que ven siempre la usan bastante para el tiempo de verano lo adolescente y así pues ahora hay otro tipo de modelo al igualmente que esta motor grande también esta bicicleta también que pelo en alemán bicicleta pues en español la bicicleta entonces también era todo esto así como también ven esto que deportivo esté como si fuera como una canoa y esto claro pues que son también cosa deportiva y son auto deportiva por supuesto de lujo que también lo usaban el tiempo de antes pues ahora en el 2021 pues hay otro modelo y así pues también entonces así era que lo fabricaban como están viendo este color como de madera que está al lado de este rojo pues realmente es un auto también que bien moderno muy muy moderno bien lindo ahora hay otras otro modelo al igualmente que cada una de esta cosa aquí este carro que están viendo aquí también era un modelo del tiempo de antes ahora hay otra modelidad al igualmente que este otro auto pues también antes era un tipo de modelo hace años que ahora hay otro tipo de modelo cada cosa de lo que le estoy presentando aquí pues en este tiempo hay otro modelo de cada esta cosa que le estoy mostrando de este avión auto entonces me encuentro en esta área donde este auto en cuanto a bicicleta aquí si yo me morí esto era como para hacer deporte miren ya aquí eso es lo mismo auto 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 la máquina de antes eso que están viendo ahora pues era diferente la de ahora y diferente la de ahora es la de antes es esta que están viendo donde su transportaban los autos cuando lo iban a montar la de montar y así esa máquina que lo que hace esa máquina amarilla que están viendo acá va cogiendo va escogiendo los autos después que coge los autos pues entonces lo lo mueve y lo va subiendo a otro auto local por ejemplo donde está el ese gris es el color crema o donde está ese blanco ponen ese y ahí mismo también entonces colocan la fecha del año que era ese auto porque cada auto tiene de estos autos que están aquí cada auto de eso pues tienen una fecha y entonces realmente es así para que la persona ya tenga una idea ven que están entrando lo están viendo pues así después escogen otro auto y lo van sacando como para que la persona visitante la persona que vienen a disfrutar de este museo pues vayan viendo cómo era que funcionaba lo van de montando lo van quitando lo van poniendo y así realmente interesante y por eso yo le digo que es algo que realmente yo no me cansé en todas esas horas que dure aquí en este museo lucerna que es suiza interesante dime dime qué te ha parecido dime 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 de verdad me pareció a mí bien en este carrito azul es muy lindo muy interesante también y realmente este el año también tiene la fecha y tiene la fecha del año que es igualmente que todo como que está arriba del año 1988 y ahí también lo van escribiendo todos y realmente todos los autos así mira y ahora lo está montando ese ahora este que están viendo ese era de que ahí se ponen la leña porque están viendo que tiene como leña estoy diciendo leña para que me puedan entender leña se le dice en mi campo en un pueblo un país en todo y en otra parte para que me pueda entender pues ahí ponía la madera para cocinar o quizá para calentarse para hacer un fuego ese del año 1980 y cada lo que vimos que le estaba diciendo cada auto tiene una era de cada equitiempo y entonces realmente es así mi limón ya lo ponían ahí para poner madera pero me imagino que otra cosa no 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 realmente me siento cómoda con esta caldera a la hora de hacerlo con algo cuando salgo con la cámara pues bien esto es sumamente interesante tú puedes venir y disfrutar jugar jugar como en familia con tus hijos con tu hermano con tu con tu primo con tu novio con tu novia con tu hermano con tu con todas las personas que tú crees que le encanta estos tipos de juegos pues aquí está en la parte como afuera cuando tú sales afuera que va a otro lugar a mirar otro tipo de otra cosa que tú quieras ver por ejemplo en esta área donde estoy este es un lugar donde tú va tienes como que tú vas a ver como un paraíso pero yo eso lo van a ver ahora solo que no pude grabar mucho porque no se podía grabar ahora que se estaban que estaban actuando como de forma tú te sentía como que estaba en el paraíso pero aquí sí también van presentando como lugar para que la persona vaya viendo a la hora todo eso cuando tú estás dentro que eso ya es cerrado completamente tú te sientas y tuve todo como que te como que tú estás en el paraíso por eso van poniendo este pasillo que se va presentando esa luz ella sí es sumamente bien interesante sólo que a la hora de que se está actuando pues no te tú no puedes usar el teléfono ni cámara tampoco ya estoy por esta área donde me están viendo pues realmente había mucha persona cuánta persona este lugar se siente sumamente interesante relajado porque tú es tú no crees que tú está en un museo no lo cree porque tuve tantas cosas tan real y tantas cosas verdaderas que realmente tú no piensas que está en un museo de lástima que tengo que estar con esta máscara porque no puede pero por lo que estamos viviendo del coronavirus que eso es mundial no verdad pues tienen que acostumbrarse en blogs de youtube si no te has suscrito a mi canal de youtube pues suscríbete y te voy a presentar diferentes cosas de aquí de la suiza porque realmente primera vez que vengo a este museo y quise presentarle a cada uno de ustedes esta hermosura de cada cosa que le he presentado por ejemplo su auto bicicleta que pelo es en alemán es bicicleta en español y más cosas le seguiré presentando más me senté aquí y ahora voy a seguir y continuamos zucar santa besa mi limón pues aquí donde me encuentro es ustedes se lo ponen en la cabeza y la verdad se siente sumamente tú va escuchando como si fuera con una lo mismo que van hablando te va dando con un visión y te va hablando como inglés te va diciendo te va explicando algunas cosas y entonces quise ponerme aquí y para que me vean con esta cosa puesta en mi cabeza y mi oreja pues me encontramos en este lugar de tomar fotos y aquí esto es el paraíso el paraíso donde la persona viene y se sientan bien se sienten como que está totalmente en el paraíso es como si fuera un cinema como si fuera un cinema y aquí me encuentro este lugar es la barca así era que se usaba en la barca en el tiempo de antes vamos a decirle como la canoa en mi campo no la canoa en mi campo pues era de agua entonces pues así era que se usaba la barca en el tiempo de antes aquí en la suiza y entonces se lo estoy presentando aquí en el museo parte más de las demás cosas que la he estado presentando en este lugar pues van presentando todos la cosa que era del tiempo de antes de todo lo que tiene que ver con barca y esta es una que realmente me pareció muy interesante y por eso quise también mostrárselo a cada uno de ustedes mis limones también este otra barca como tienen la bandera ahí como pueden ver y también aquí que son a lo que es todo el instrumento de lo que usaba una barca pues aquí está ahí también van presentando como por ejemplo esto aquí toda esta máquina toda esta máquina y más lugares o sea más cosa esta barca que ven aquí que tienen estas flores que esa forma se llama mañón flor de mañón que es una flor muy es muy típico para el tiempo de verano pues se usa bastante aquí en la suiza y la pusieron entonces en la barca ya que algo que lo ponen en la casa en la barca se ven bastante este tipo de flores y así pues aquí se le presento con más claridad la barca que tiene la bandera suiza yo pienso que aquí la pueden ver aún más mejor y es la flor que le decía que se llama mañón pues estas flores son típicas de aquí de la suiza la ponen mucho en la casa una vez le haré un vídeo cuando sea un blog cuando esté caminando para mostrársela para que vean cómo es que la ponen de decoración que se usa para el tiempo de del verano realmente son muy bellos pues aquí viene a ser una parada y ya estoy aquí en el restaurante ya comí viene a tomar algo así que espero que le haya gustado este contenido se depide de ustedes su azúcar santa será hasta la próxima un beso para cada uno de ustedes suscríbete a mi canal y dale me gusta